El camino El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poder ofrecer Algún presente que te agrade Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor ante el portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón Ropopompón Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón 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 Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poder ofrecer Algún presente Algún presente que te agrade Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón 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 En tu portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompom, roopopompom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrón